Compañeros, a todos muy buenas noches, mi nombre es Antonio L y yo soy un alcohólico drogadicto. Y este, de cariño me dicen el rojo, el rojo de Naucalpan, así es, no, así para, yo estoy de aquí de Naucalpan, del barrio, y la neta, me pone chido, me pone chido, me pone chido venir aquí, fíjate, ¿por qué? Porque, no, pues aquí hay gente que conozco, güey, o sea, gente que los, no, pues que los conozco del barrio, güey, no, que del Villar, de ahí, de la Jallo, güey, no, acá, no, pues yo, yo, yo crecí, güey, no, me siento un poco nervioso, compañeros, me siento nervioso, ansioso, güey, este, pero, pues de una u otra manera, compañeros, yo gracias a esto he dejado de beber, güey, Gracias a esto me he dejado de drogar, cabrón, y de una u otra manera he podido encontrar una forma de vida diferente, güey, diferente, ¿verdad? Este, yo, yo, este, todo lo que, mientras dos o tres personas se reúnan bajo el objetivo de dejar de beber, de dejarse de drogar, güey, pues a mí me late, ¿verdad? A mí me late estar ahí, güey, fíjate, güey, este, Yo tuve la fortuna de llegar chavo, güey, ¿verdad? De llegar chavo, güey, este, alcohólicos anónimos, güey, llegué, güey, este, al grupo jóvenes en superación allá en Laragón, güey, este, yo no jondí casi muchos años, güey, o sea, yo nada más bastó, güey, así un año, güey, de los 17 años a los 18, en un año, cuando llegó la piedra aquí al barrio, en un año me hizo cagada, güey, En un año me hizo mierda, así, mierda, mierda, en un año, güey, ¿no? Porque en aquellos tiempos, güey, este, desde chamaco, yo andaba debajo en las calles, güey, en las tocadas del barrio, las tocadas, así, me latían, me latían las tocadas, así, desde morro, güey, yo crecí en el tiempo del vandalismo, güey, ¿no? Sí, en el tiempo de, 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 de la banda, acá, güey, no, llegabas así, este, a una tocada y, y saludos para fulano de tal, y acá, y así, ay, no, hay que ser anónimos, hay que ser anónimos, hay que ser anónimos, no, güey, entonces me latía, güey, no, de las de que acá, güey, empezabas a ver el ruido, güey, y escuchar las, las luces, el ruido, y pum, 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 no, pues esa madre acá, no, pues vámonos a la tocada, güey, vámonos a cotorrear, güey, acá, eso me latía, güey, no, desde morro, güey, fui vaguillo, o sea, yo desde morro fui vago, güey, desde morro, desde morro, güey, así, en la calle, güey, no, en las avalanchas, el, el, no, pues hacíamos las avalanchas nosotros, güey, hacíamos las avalanchas, güey, estaba el cerro acá, acá arriba, yo soy de ahí, por donde está la iglesia de San Miguel, dos calles hacia abajo, güey, en la independencia, güey, ¿no? Entonces, güey, este, me latía, güey, desde morro, ver a la gente que llegaba con sus cross, güey, llegaba así la banda, güey, no, la banda en ese tiempo rockera, güey, no, y este, y me latía verlos, güey, o sea, es que era, güey, la neta, güey, este, fíjate, güey, decían los de cuarto y quinto paso, güey, ¿no? Que uno aprende a través de lo que ve y de lo que escucha, güey, desde morro, güey, y o sea, güey, ¿dónde te empiezas a desenvolver, güey? Yo desde morro estoy marcado a chingar a su madre, carnal, o sea, me tocó, güey, crecí, güey, en, 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 en la calle, güey, este, donde había puro pinche ingobernable, puro puto ratero, puro puto vándalo, güey, lo único que se veía en la esquina, güey, era, güey, este, güey, es con flexo, con chemo, con mota, y, este, eh, peleas de gallos, peleas de perros, güey, Rucull Terry, y, y todo eso, carnal, entonces, güey, de ahí, güey, yo estudié, güey, en la, en la, en la primaria de ahí de Valle Dorado, güey, en la, en la del uniforme café, güey, los de azul eran como que más chidos acá, así como que más bien portados, y en la del café, güey, pues estaba más pintarrajeado, y su puta madre, o sea, como que más valía verga, ahí me tocó a mí, güey, güey, en aquellos tiempos estudié, güey, estaba la pastor Velázquez, güey, y la sesenta y ocho, carnal, o sea, como que, como que la, la pastor Velázquez era como que más, también se me figuraba más de gente bien portadita, güey, así, y la sesenta y ocho, no, yo me tocó en la sesenta y ocho, hijo de su perra madre, güey, en la mañana, o en la tarde, en la tarde, güey, o sea, en la tarde, güey, nos trepamos, mira, mi ray, güey, era una pinche pipa, desde allá abajo de Someyucan, hasta acá la tolva, era mi ray, güey, ya era, güey, este, pues era de los que andaba, güey, este, de pinta, vámonos a los pinos a fumar mota, ¿no?, así, güey, brincarme por las pinches barras, güey, o sea, güey, este, ingobernable, carnal, rebelde, valeverga, ¿no?, así, güey, y entonces empiezo a conocer la mota, las chelas, güey, a mí me latía, compañeros, la neta, güey, a mí me latía a pistear, a mí me latía a llegar así a una tocada, güey, y chingar, chingarme unas viñas, güey, ya me chingaba unas monas, güey, así, y relax, sin pedos, güey, sin pedo de nada, güey, me daba un toque de mota y no hay pedo, o sea, yo pensaba que era algo normal, era algo pasajero, o sea, yo jamás me imaginé, hijo de su perra madre, que yo fuera a vivir, güey, los estragos, güey, de la puta piedra y del pinche maldito alcohol, güey, yo todavía hasta preparaba mis fiestas, güey, me chingaba así, güey, los días sábados a las dos de la tarde, un primo, güey, a las dos de la tarde, un primo, güey, así, güey, chingue su madre, el subibaja, a las seis, siete, ya me metía en mi cantón, me daba un baño para a las ocho salir, güey, irme a la tocada, güey, irme a pistear, no mames, yo soñado, güey, al chile, güey, así que me trepara la banda a sus motos, güey, así que me trepara, no mames, esa madre, me ponía, me sentía importante, me sentía así, decía, güey, hijo de su pinche madre, y si me juntaba con güeyes que estaban medio deschavetados, güey, y le daban pero macizo a la puta moto, a la verga, yo, hijo de su puta madre, pero al chile me gustaba, o sea, güey, buscar la aprobación, güey, buscar, güey, ser parte de algo, de alguien, güey, y todo me cae de madre, fíjate, hijo de su puta madre, güey, al chile, mis mejores pedas, güey, de los 15 a los 18 años, vamos a hablar, mis mejores borracheras fueron por una mujer, carnal, al chile, güey, porque es bien chido, güey, beber por una vieja, es bien a toda madre ponerte hasta tu puta madre, güey, así bien pedo, así, güey, en aquellos tiempos, fíjate, yo era rockero, güey, pero al chile, güey, este, ya conmiserándome, escuchaba del recodo, güey, preferible estar seis pies abajo, que saber que me estás engañando, güey, así, güey, neta, no, y a chile, pues en aquel tiempo yo era rockero, güey, o sea, porque era rockero, porque a chile te daba miedo, güey, o sea, no, pues el rockero, el rock era así como que, el rock urbano, era así como que chacalón, como para que dieras miedo, como para que, pues qué pasó, güey, no, así, güey, tus botas van bien, güey, tus pantalones así acá, negritos, con tu camisita Diron Maiden, tu chalequito, el flequito y la chacalona, güey, acá, no, así, o sea, pues bueno, güey, estaba mejor, güey, no mames, hoy en día, chinguen a su madre, ya está pinche rock, lo hicieron conmiserado, todo lado a la verga, que inhalando amor, chinga a tu puta madre, ahora que hasta el final lloré, chingas a tu madre, hijo de tu perra, madre, güey, hoy en día hasta escuchar rock, ya está ahí todos monos y llorando por la puta, que perro callejero, y que acá, güey, o sea, no digo que no, está chido, güey, pero fíjate, güey, al chile, cómo, güey, el puto maldito alcohólico, el drogadicto como yo, güey, al chile se te graban las pinches escenas, o se te graba, güey, este, así como lo que más, lo más conmiserado de la vida, lo más pinche conmiserado, el pinche alcohólico y el drogadicto, es un pinche maldito, vende lástima, hijo de su perra, madre, al chile vende lástima, güey, le gusta darle lástima a los demás, güey, al chile, por eso te decía la terapia, usted, güey, es puto reprimido, en aquel tiempo, güey, le daban verga al alcohólico, le decían pinche coto reprimido, atrás de ese bigote hay un putón, hijo de tu puta madre, y al chile, güey, les decías, qué, güey, allá afuera donde se siente bien verga, y por dentro te hay una niñita, hijo de su puta madre, usted es un pinche, un pinche hombre, usted es una niña con huevos, hijo de su puta madre, pinche carente de amor, carente de atención, carente de personalidad, hijo de toda tu puta madre, la terapia era egorreductora, güey, te desmadraban el ego, no, hoy en día les dices acá jotitos y hasta, ya son que metrosexuales, güey, ahora que se, ahora ya se depilan que la madre está, y acá, güey, no, ya andan acá, con todo, güey, y así, güey, y que son metrosexuales, güey, y entonces les dices, qué pinche coto reprimido, qué pasó, padre, y no esa terapia, ya es terapia dinosauria, güey, hoy es otro pedo, ¿no?, y si es cierto, güey, o sea, en aquel tiempo, y la güey, y el verdadero era el ego, y le rompía a su puta madre, al viejón, güey, le decían chingue a su madre, recupera a la familia, hijo de toda su puta madre, en vez de que andes de culero con la compañera, hijo de tu puta madre, ve y regálale rosas a la señora, güey, que te estupo soportando todo tu puto alcoholismo, hijo de toda tu puta madre, güey, no, ya te habías tardado, hijo de tu pinche madre, no, estás en eso apenas, ¿no?, si era desde el comienzo, güey, y al chile, güey, la terapia era así, pero hoy en día, hijo de su puta madre, güey, no, ya gira, ya cambia, porque es muy normal, no mames, pues ahorita hay puro joven, guapo y bizcochito, pero son reputos, güey, al chile, bueno, los de la chacona, no, hoy en día es que ya cambia, efectivamente sí ya cambia, en aquellos tiempos yo era el más chavo, güey, yo era el más joven del grupo donde yo llegué, y la terapia sí estaba con todo, güey, más sin el cambio, güey, mira, yo sé, güey, que fue necesario, fíjate, yo otra vez me inventé mi sugerencia de un año sin novia, un año sin novia, no, sí estaba bien pendejo, un año sin novia, güey, respete a las compañeras, hijo de su puta madre, si se quiere acoger una compañera, güey, así, güey, este, no le voltees a ver el culo, ponle la cara de tu mamá, hijo de tu puta madre, güey, ya está bien antigua esa terapia, a calmar, ¿no? ¿pero qué crees, güey, que me ahorró, güey, llegar con mi cara de pendejo a la primera silla, güey, por una perra, me ahorró, güey, llegar con mi pinche cara de estúpido, pinche recaído, hijo de toda tu puta madre, justificando, que porque te abandonaron, que porque te traicionaron, güey, que porque la compañera cogió con el padrino, ¡ay, ay! ¡oh, sí! Yo me he ahorrado esa experiencia, desde el primer día hasta el día de hoy, yo no he bebido, yo no me he drogado, güey, voy a cumplir 19 años, ¿qué, güey, la regué, güey, o qué tengo que recaer, o qué pedo? Si todo se quedaba así como que, ¿no? Ya sabes, ¿a poco si bien parado de culo? Pues, ¿qué hago, güey? ¿qué, qué? ¿recaigo o qué, güey, o cómo? ¿Van a pararme el culo o cómo? No, pues si la terapia estaba maciza, güey, contra el punto recaído, estaba tendida, esa era la pimienta, güey, oye, que llegó fulano de tal, no mames, ¿por qué? Recayó porque lo sanchó su vieja, no mames, neta, güey, sí, hay que darle junta de ayuda, pues la junta de ayuda, era así, junta de ayuda, o sea, pero la enfermedad rebasa, mi rey, mira, yo te escuchaba, ¿verdad, güey? A Chile acá está chido, güey, ¿verdad? Con respeto, güey, es bien importante, güey, así, güey, transmitir, güey, lo que es, lo que es, güey, los grupos, ¿por qué han sufrido una transformación, güey? Porque la enfermedad ha rebasado, carnal, la enfermedad ha ganado, yo me sé la historia, güey, bueno, güey, no, cada grupo es autónomo, pero yo sé, güey, por qué existía, güey, alcaldo dioso, güey, yo sé por qué existía, güey, fíjate, pónganse belgas, burros, chamaquitos, bebecitos, acá no es que hay que hablarles ya con, con educación, con respeto, porque ya pelean sus derechos humanos ellos, hay que hablarles así, imagínate, güey, tú crees que les va a entrar el mensaje con educación, güey, a un pinche alcohólico drogadicto como yo, imagínate, señorito, sería tan amable ir a su punta, disculpe, joven, de la manera más atenta, sería tan amable de llegar temprano a su casa, ¿sabes qué piensa un alcohólico, un drogadicto como nosotros? Chingas a tu madre, hijo de tu puta madre, y más si somos piedrosos, güey, hasta me robas, hijo de tu puta madre, no, en caliente, volteándome a ver acá, mejor prestamos 50, mi dinero, acá, güey, así somos, al chile la enfermedad ahí rebasa, güey, fíjate, güey, de huevos, de huevos, los que somos pinches alcohólicos, drogadictos, cerebros destruidos, güey, es que valimos verga, mijo, al chile, de huevos, güey, tú en una entrevista con un psicólogo, ¿cómo lo ves? ¿lo ves bien pendejo? ¿sí o no, güey? Y al chile, uy, pero si es psicóloga, güey, no, si es psicóloga, güey, te rebasa la enfermedad, mi rey, dígate, güey, si es psicóloga, uno se, no, ¿qué tal psicóloga? Buenas tardes, mire, yo pienso que no tengo mucho problema, no, o sea, se equivocó mi mamá, y todo, este, voy a, voy a decirle que me saque de inmediato de aquí, para que yo después, me das un número telefónico, y ya chingas, madre, puta madre, ya te la quieres coger, mijo, o te puedes aventar la otra, no, psicóloga, yo sí he sufrido mucho, la neta, me lastimado, esperando que la psicóloga, güey, te dé un abrazo, esperando que la psicóloga te dé un abrazo, pero, quizás, bueno, fuera que tu mente pensara, así piensa, un abrazo así, sincero, de camarada, pero ya estando en el abrazo, dices, que me agime las chiches, sí, que me las haces, así, uno está enfermo, carnal, o sea, uno está deschavetado, fíjate, si no estamos bien pendejos, que tú, hijo de tu perra madre, por venir de la puta esquina, drogándote, alcoholizándote, pinche ratero de casa, robándole a tu mamá, hijo de toda tu puta madre, pinche engajoso de mierda, güey, creas que eres más verga que un psicólogo, dime si no estás bien pendejo, qué bueno, hijo de tu puta madre, para que sepas, y le des un sentido, a algo, güey, que nos ha funcionado, un apadrinamiento, es fundamental, es necesario, el apadrinamiento, mi rey, a ver, engaña a tu padrino, pinche chismosito, güey, a ver, ¿sabes cuándo le vas a ganar a tu padrino? Bueno, tú te sientes pinocho, como eres tan soberbio, quieres ser pin nueve, pin diez, pin once, hijo de tu puta madre, no sea la enfermedad, rebasa, carnal, por eso, no tenemos que ponernos verga, al pinche nuevecito, hay que platicarle, a ver, hijo de tu perra madre, ahí te va la historia del oso yogui perro, ahí te va, ahí te va, ahí te va, para que no estés de pinche niñita, pinche plato, tirolo de tu puta madre, te sientes bien verga, y en la primer visita, mamá ya saca a mi papá, mamá, mamá, te lo juro, pero pues si por qué, si tú siempre me abandonaste, macho, carajo azul, pinche niña, pinche, pinche manipulador, hijo de toda tu perra, puta madre, pinche encajoso de mierda, o sea, por qué te pasas de verga así con la señora, pinche perro, ahora que estás muy resentido, hijo de tu puta madre, ¿de qué estás resentido, pendejo? Es que mi papá, es que mi mamá, es que, y estás bien resentido, sí, chinguele a su madre, me vale verga, y acá, y a ver, ¿por qué no estás resentido cuando pides domingo, hijo de tu puta madre? Ahí sí pones tu pinche cara de pendejo, no, pues hágame valer que fa, présteme un cualquiera, un par, oh, yo luego se lo doy, oh, acá, y hablas muy verga, hijo de tu puta madre, pinche mamó, pamparrón, hijo de tu perra madre, güey, no, oye, no mames, güey, fíjate, no, pues ahora, todo mundo, güey, todo mundo, güey, ya quieres ser de la familia peluche, o de los X-Men, no, no, pues yo conozco a la gente, hijo de tu puta madre, güey, bueno, güey, ya están bien pedos, güey, tirando bala, y gritando, arriba Sinaloa, y ni lo conoces, hijo de tu perra madre, güey, yo estoy escuchando música Sinaloa, hijo de tu pinche puta madre, ya quieres llorar con la de Chuy y Mauricio, güey, ya te imaginas que eres Chuy, pinche idiota, no, la verga, mira, y es necesario, la mente almacena pura mamada, yo crecí, güey, con las pinches películas, esas mamonas, del perro callejero uno, perro callejero dos, no, ratas de la ciudad, güey, amores perros, también por ahí se atravesó la de, por tu mandito amor de Vicente Fernández, la del Titanic, a más te duele, güey, o sea, y la mente, güey, almacena pura mamada, sangre por sangre, almacena la mente pura mamada, la enfermedad, güey, por ahí, ¿verdad? dicen, hablan de la hipersensibilidad, güey, entonces, la hipersensibilidad, nuestra enfermedad, va a mamar puras pendejadas, güey, a ver, güey, para entrar al tema, ¿verdad? A Chile, güey, ahorita les voy a platicar la verdad, de la película del Titanic, güey, ¿la quieres saber o no, güey, a Chile, güey? Sí, estira, fíjate, güey, sí, a mí me consta, a mí me consta, se andaba ahogando en el mar, y de repente, que se hace así, que se enamora, se enamoró, y hasta caminaba diferente el teca, ah, pues ahora está chido, güey, pero ahorita vamos a llegar para allá, mi teca, aguanta, güey, aguanta la venta, es que la mente, güey, va a registrar pura mierda, güey, pura mierda, no, la película del Titanic, güey, se ve hasta bonito, el pedo, el Jack, y la Rose, ya en el final, papi, en el final, ¿verdad? El Jack diciéndole a la Rose, no hay pedo, mi amor, usted quédese allá arriba, en lo que a mí se me congelen los huevos, no pasa nada, yo te amo, ¿no? La historia de amor, güey, bien bonita, ¿no, güey? Se lo carga su puta madre al Jack, ella la libra, y todos así, qué bonita película, ¿sí? Que chinde a su madre la Rose, pinche vieja puta, la Sanchera, hija de toda su pinche puta, maldita madre, ¿a poco no, pinche traidora, traicionera, hija de su pinche puta madre, pinche casquibana, hoy andaba con el millonario, hija de su puta madre, era su novio, el Jack era su Sancho, güey, pinche maldita, terminó matando al pobre noble de Jack, hijo de su puta madre, que en un juego de azar, se ganó, la muerte, ve qué mamadas, no, no chinde a su madre, pinche Rose puta, pinche perra, pinche traicionera, güey, ¿por qué no hizo las cosas bien, la hija de su puta madre? A ver, ¿por qué no dejó al millonario? ¿Por qué no enfrentó a la puta de su mamá? Pinche vieja interesada, maldita, vieja también sola, puta hija de su puta madre, a ver, güey, o sea, ¿por qué no hicieron las cosas con sano juicio, hijo de su puta madre? O sea, son mamadas, ¿y qué registro a la cabeza del pendejo, del pinche estúpido, del pinche idiota? ¿Piensas que así es el amor, pendejo? Por eso andas poniendo ahí, pinche su madre, sí, que se vaya a la verga, que se vaya a la verga con el padrino, sí, sí, pinche puta, en lo que yo muero, en lo que yo muero, yo voy a morir, chingas a tu madre, pinche Jack, hijo de tu puta madre, pinche cobarde, bótate a la verga, ese es amor de papel, pendejo, chingaste a tu madre, pinche idiota, fíjate, pinche talento, no, él le comparte su talento a la Rose, bien verga, la dibuja, está bien machín, y ella le da el culo, güey, ahí está, ahí chingó a su madre, Jack, ahí valió verga, ahí valió verga, porque ahí cambia la jugada, mi rey, por eso le decían al enfermo, ir y aguante la verga, un año sin vieja, usted va a confundir las ganas de mierda, con las ganas de cagar, usted es muy pendejo, usted está tan pinche estúpido, que lo llevamos a Sullivan, y se enamora de la puta, bueno, está re idiota, que le vas a querer pasar el mensaje, y traerte la chinga, vas a ir, y en vez de cogerla, le vas a preguntar, oye, ¿y por qué trabajas aquí? te vale verga, pinche metiche, hijo de tu puta madre, ya si eres cuarto pasero, es que tienes un instinto desbocado, pero yo la voy a salvar, y acá, sálvate tú, hijo de tu puta madre, me caí de madre, güey, entonces, por eso, güey, al chile los alcohólicos, te metían a un primer paso, a rajatabla, grupo y trabajo, trabajo y grupo, grupo y trabajo, trabajo y grupo, durante un año, hijo de tu puta madre, pero padrino, ¿por qué los padrinos, sí pueden, y yo no? ¿por qué los padrinos, ellos sí se pueden coger, a las compañeras, y yo no? Ay, lo peguillo, está cabrón, ah, también tú, güey, no mames, vas a arreglar mañana, mi bocho, va a quedar mal, pues, si andas, fruta dolido, o si andas enamorado, es lo mismo, el pinche alcohólico, el drogadicto, no tenía ni derecho, no tiene ni derecho, a pensar el pendejo, no tiene derecho, ni a ser feliz, el hijo de su perra madre, porque hasta estando feliz, güey, te puede cargar, tu puta madre, la enfermedad, güey, ya es progresiva, incurable, inmortal, usted se enfrenta al alcohol, a la droga, que es astuta, desconcertante y poderosa, y el día de hoy, que crees que andas muy bien, es cuando quizás más mal andas, hijo de tu puta madre, ¿quién te hace pensar que estás bien, pinche estúpido, güey, padrino, es que yo pienso, yo pienso, tú piensas, ¿qué piensas, güey? ¿qué piensas, pinche ya, pinche enamorado, pinche empanochado, hijo de tu puta madre, ¿qué piensas, pinche idiota? ¡Ostá, cabrón! Fíjate, hijo de su puta madre, güey, decían, es que el pedo no es en lo que hagas, sino en lo que dejas de hacer, esa madre te roba la pinche voluntad, hijo de tu puta madre, te dejas de apadrinar, güey, dejas de asistir a tus juntas, dejas de coordinar, dejas de apadrinar a la gente, te dejas de apadrinar, ¿qué se espera un pinche estúpido como tú, güey? Te vas a romper tu puta madre, vas a beber, te vas a drogar, pinche perro, me cae de madre, usted lo que quiere, nada más es coger, usted nada más quiere parchar, hijo de su puta madre, porque a usted lo que le llama amor, es puro puto egoísmo, hijo de su puta madre, usted somete, usted lastima, usted está idiota, hijo de su puta madre, pinche celotípico de mierda, ¿a poco no conoces la celotipia, pinche perro, y más bien es de pito, chico, ¿o qué güey? ¿o aquí son los mucha verga, o qué pedo? Aquí no hay tablas, ahí no hay tablas, ¿ah? Ahí todos tienen un pitote. Me cae de madre, carnal, hoy en día, ay pedo, quédate, ya después los palos no van a depender del tamaño, nada más con la pura mano, vas a sentir orgasmos, la terapia era güey, al pinche ego, al ego, al ego, al ego, con tal de salvar la vida del enfermo, con tal de salvar la vida, había compromiso en la terapia, había compromiso, dándole bien, oye, cinco, tiene que llegar cinco treinta, llegó cinco treinta y cinco, ¿por qué llegaste cinco treinta y cinco, hijo de toda tu puta madre? No mames, pues que el micro, es que el micro chingas a tu madre, pinche soberbia, hijo de toda tu puta madre, así se te va a hacer fácil, cinco treinta y cinco, después cinco cuarenta y cinco, después las seis, después seis y media, después vas a faltar una junta, después vas a faltar a dos juntas, después vas a faltar un día, después cinco días, y después se te va a hacer costumbre, hijo de toda tu perra, puta madre, te vas a partir tu puta madre, te vas a ir a la verga, y hablando mal de nosotros, que nosotros no servimos, pinche idiota, tú drogado y alcoholizado en la esquina, y eso no sirve, todos son culeros, no me entienden, no me comprenden, y entonces ahí te va, ¿por qué lo del oso yogui, ponte verga? En aquel tiempo había igualdad, carnal, decían acá los alcohólicotes, no les podías dar zar, llegaban acá, ¿quién recibía en el hospital un pinche alcohólico, güey? Hay los que traen años, vamos a hablar de hace diecinueve años, carnal, están invitados a mi aniversario, el treinta y uno de octubre, diecinueve años me voy a festejar, y a Chile voy a hacer una tocada, ahorita les paso la invitación, vamos con el oso yogui, hijos de su puta madre, más que ya me cayeron en la verga, son bien putitos, son bien jotos, neta güey, fíjate, el oso yogui, güey, a los alcohólicos no los atendían en el hospital, carnal, llegaban los alcohólicos, güey, con ataques y con delirios, mi rey, y entonces, güey, para poderlos bajar del avión, güey, o para poder acá, les teníamos que dar de comer, pero pura verdura, no les puedes dar otra madre, era pura verdura, quesito, quesito acá, y aunque vomitara, ¿verdad?, recomendaciones de un apadrinamiento guiado por Dios, güey, sí, güey, ¿a poco la forma en que nos enseñaron a valorar procede, padrinos?, o sea, no procede, güey, ¿a poco sí, güey?, no procede, que el que está en ataques es un güey, ponlo de lado, estírale las patas, dale unos vergasos en la planta del pie, échale un chingo de alcohol en el estómago, aquí en el ombligo, así, güey, unas chiquiteadas acá, güey, a la verga, está resobando, así, y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros, tu reino, no te mueras, hijo de puta madre, aguanta la verga, güey, aguanta la verga, y así, y el que se tiene la pinche muerte, así, y acá hay que uno mames, güey, ah, tu puta madre, aguanta, aguanta, güey, sentíamos la verga, carnal, luego, si estaba en delirios, no lo voltees a ver a los ojos, no seas pendejo, ponte verga, ponte verga, no lo veas a los ojos, porque si no, al rato vas a estar viendo arañas, igual que él, ah, de buena voluntad, no, güey, quita, carnal, no, güey, a Chile de ahí, güey, si le bajas de huevo, chingo a mi madre, que si, crees porque crecen, quién sabe qué crees, pero si le bajas de huevo, oye, el Gustavo, donde quiera que esté, que esté chido el Gustavo, no, cinco días en delirios, güey, y viendo arañas, y que descabezaban a sus hijos, güey, y nosotros así, no mames, güey, ya está valiendo verga, agárralo, güey, agárralo, güey, lo agarrabas acá así, estíralo machín, güey, estíralo chino, estíralo que acá, güey, no le vean los ojos, güey, no le vean los ojos, porque vamos a entrar en delirios, te pones verga, te agarra de aquí, te ahorca y te mata, este güey tiene un chingo de huevos, no mames, güey, y luego, güey, y así, y luego, y acá, valor hijo de su perra madre, güey, ahorrese de 10 a 15 años de sufrimiento, pinche chamaco, pendejo, hijo de su puta madre, tu juventud la tiraste en la esquina, hijo de tu perra madre, 10 a 15 años de sufrimiento, pinche miserable, hijo de toda tu perra, ay, no mames, ya te decías, chavales, tus güeyes están bien locos, sí, carnal, la pura coraza, re, el puro pinche corazón, necesitábamos estar, necesitábamos sumar, no sabíamos a dónde íbamos, padrinos, la neta, tú crees que yo valorando al güey ese, no, pues voy a, vivir solo por hoy, y después del futuro, voy a conocer a los jóvenes, cuauhtémocos, voy aquí a tomarme una fotografía con el apache, chingas a tu madre, ojalá nunca llegues, hijo de tu perra, ay, ay, yo, sí, también le vale una la verga, padre, o sea, ¿cómo, güey? entonces no crees en eso, no piensas en eso, carnal, no, qué esperanza, es que, uno no se imagina, pero vas formándole, entonces, toda la banda, toda la banda, eh, en igualdad con el nuevo, teníamos que comer verduras sin sal, ¿a poco nosotros más vergas? no, él llegó el nuevo, nera, hay que formarle con el nuevo, güey, no, pues si le damos sal o acá, pues le puede hacer daño, hay que formarle todos, va, de buena voluntad, todos le formamos al caldo de oso, por el nuevo, después de los días, si no había nuevo, comíamos chidito, chidito, pero ya después, otra vez el caldo de oso, mi rey, pero qué es lo que pasa, con la enfermedad, recáye la imbécil, ya sabes, el pendejito, el niño, el tórtolo, requeque, chiquitín, recáye el hijo de su perra madre, y ya sabes, yo casi por lo regular, los que, los recaídos, que yo conozco, son chabelotes, yo, yo, mamá, llega, otra vez te rompiste, tu puta madre, mi hijo, no, mames, qué pasó, qué pasó, mi hijo, si estaba, no, mamá, pero ya no me adereches, porque ahí me dan de comer verduras, mamá, no, 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 si tú me llevas ahí, mamá, no, es que no, ahí de verdad, ya no, ya no, mamá, ahí me dan verduras, mamá, ahí te va, wey, cuando entraba la gente en ataques, wey, y en delirios, vamos a hablar del delirio, los teníamos que vendar, wey, de las baizas, wey, a una distancia, y de los pies, wey, a medio metro, el que estaba en delirios, wey, para que no nos ganara, para que no fuera a agarrar algo, o acá, wey, entonces, wey, no, 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 mamá, eh, si vienen los de este grupo, yo no voy, porque tú hubieras visto cómo amarraron a alguien, mamá, tú hubieras visto, mamá, ahí es donde arrebasó la enfermedad, no chingas a tu pinche perra madre, wey, ¿cómo crees, pinche perro? Ahora, si nos vamos un poquito más recio, vea, al hijo de su puta madre, que se ganó una amarradita, mi rey, o sea, ¿por qué se ganó una amarrada? O sea, ¿por qué te amarraron, hijo de tu perra puta madre? O sea, ¿por qué nomás de huevo, chinga a tu madre? No te querías pasar de verga, puto, entonces, por eso, donde quieras que vayas, hijo de tu puta madre, si te vas a romper tu perra madre, mira, déjate guiar por una, mi rey, nosotros gozosos de verte que te está cargando tu perra madre, pinche recaído de mierda, pinche estúpido, hijo de tu perra madre, para nosotros va a ser escalón, wey, nada más, así, ¿no? para que yo pase ese pinche fango de mierda, hijo de tu perra madre, usted nada más va a servir como escalón, pero te vamos a hacer una invitación, si tienes muchos huevos, hijo de tu puta madre, porque hasta para valer verga en la droga y en el alcohol, se ocupan huevos, se ocupa valor, pinche perro, así que si piensas beber y piensas drogarte, sácate a chingar a tu madre lejos, lejos, hijo de tu puta madre, lárgate a la verga lejos, wey, ya deja en paz a tu mamá, ya deja en paz a tu papá, hijo de tu puta madre, por eso estilaban la terapia papá vergotas y mamá chichotas, ¿no? y ya dejarlos en paz, pinche miserable, hijo de tu puta madre, podrás mentirle a todo mundo, pero a nosotros, ¿cuándo, wey? ¿A poco si me cae de madre, ya se volvió tan indolente, que ni las lágrimas de su mamá le tiran un paro, hijo de su puta madre, ya tu mamá, wey, arrodillada, suplicándote que dejes de beber, que dejes de drogarte, hijo de tu puta madre, y tú sigas valiendo, verga, pinche perro, ya después de los 18 años, ya chingas a tu madre, hijo de tu puta madre, wey, ya bótate a la verga, ya no mames, después de los 18, y que todavía estés, mamá, es que tú tuviste la culpa, mamá, ¿de qué tuvo la culpa tu mamá? Sí, wey, decía hasta la terapia, wey, para saber la pinche mierda que eras, wey, mejor que tu jefa se hubiera sentado, hijo de tu puta madre, antes de que nacieras, o naciendo para ahorcarte, matarte, pinche perro, hijo de toda tu puta madre, esa pinche terapia, esa terapia, wey, mira, al final se convirtió en una bendición, la mentada de madre, se convirtió en una bendición, le mentabas bien su puta madre al enfermo, y de menos el enfermo, chale este wey, ¿por qué me habla así bien verga? Ya de menos despiertas, hijo de tu puta madre, maldito drogadito, alcohólico, pinche miserable, pinche perro, wey, pinche conmiserado, hijo de tu pinche madre, el pedo no es la mujer, usted, todos los problemas, y todos los que le rodeaban, fueron la justificación, para que usted bebiera, para que usted se drogara, pinche perro, que si ganaba en la América, que si perdía en la América, todo era un buen motivo, para beber y drogarte, vamos a entrar, wey, a donde duele, pinche miserable, vamos a entrar, wey, así da uno a uno, mi rey, ¿no? Uno a uno, su pedo de usted es la piedra, su pedo de usted es la droga, es el alcohol, wey, valiste verga, fuiste hasta pendejo, para consumir, hijo de tu puta madre, la droga te consumió la vida, te chupó el espíritu, te chupó la alegría, te chupó las ganas de vivir, hijo de tu puta madre, ¿a poco crees que es muy grato, terminar, hijo de tu puta madre, en un pinche cuarto solo, perro? El drogadicto, wey, piedroso, termina en un cuarto solo, ¿cómo terminas, wey, con la del pollo? ¿Tienes todo, wey, y no hay encendedor? ¿Tienes todo y no hay aguja, wey? ¿Tienes todo y no hay piedra, wey? O sea, ya el alcohólico y el drogadicto, o sea, ya el drogadicto que está en esa postura, ya anda escondeando, wey, o sea, logra, hijo de tu puta madre, hacer conciencia, o sea, haz conciencia, sé consciente, hijo de tu pinche madre, imagínate, si no estás pendejo, estás solo en tu cuarto, estás solo en tu cuarto, se te dispara la audición, escuchas un ruido, ahí viene, no mames, estás solo aquí en callas, hijo de tu puta madre, ya estás solo, estás solo, estás callando aquí en callas, ya traes un problema, wey, ya traes un problema, mi chingón, mira, qué bueno que no me metí cristal, si no hubiera quedado más pendejo, hijo de tu puta madre, ¿qué pedo con esa madre? no, puro para arriba, padrino, puro para arriba, a ver, ¿por qué no te metí este cristal para terminar una licenciatura, hijo de tu puta madre? ¿ahora el motero, wey? oye, no, es que ya, en Canadá, ya legalizaron la mota, pero estás en México, pendejo, en Canadá, wey, no mames, no sales del molino, puto, no, el motero termina ahí en el semáforo, wey, con un chingo de rastas, fumando puta, viva la paz, que no se baña porque cuida la ecología, no, luego hay que presentar en los tres legados, el agua, el sacati y el jabón, hijo de su puta madre, no, chica tu madre, wey, no, wey, ¿de dónde agarraste esas ideas, perro? o sea, esas ideas, wey, usted está enfermo, hijo de su puta madre, nos vale verga su onda y su moda, si quiere traer la rastas, nada más deje de fumar mota, pinche perro, viva la realidad, enfrente a la vida, wey, sin droga y sin alcohol, sin sustancia, hijo de su puta madre, porque hace añito que te aventaste sin mujer, y andando bien honesto, y su puta madre, fue necesario, más no es suficiente, dos años que anduviste bien aplicadito, es necesario, el programa, la terapia, todo esto, te prepara para que vivas, para que sientas, para que vivas en conciencia, no hay justificación, para que bebas y te drogues, ya, a principio de cuentas, esto es solo por hoy, y para toda tu vida, chingaste a tu madre, más te valió no haber conocido, alcohólicos anónimos, ya valiste verga, hijo de tu puta madre, lo que empezaste, wey, como un juego, terminó siendo un infierno, y aquí, llegando aquí, ya tienes un problema, pinche perro, es una enfermedad, y ahora la enfermedad, te hace la invitación, sugeridamente, que te apliques, que te disciplines, que le bajes de huevos, que empiezas a formarle, que te dejes guiar, hijo de tu puta madre, wey, si no de lo contrario, estás condenado, a estar grupo, tras grupo, tras grupo, tras grupo, tras grupo, valiendo verga, hijo de tu puta madre, y culpando a todo el mundo, de la clase de pendejo que eres, así se resumen, los cinco puntos básicos, palabras del rojo, a la verga, el BW, es otro pedo, el padrino B, neta, tal como la ve el rojo, tal como la ve B, me cae de madre, carnal, entonces tienes que entrar, wey, a tu alcoholismo, tienes que entrar, a tu drogadicción, usted ya no bebe, usted ya no se droga, por convivir, por buscar algo, usted bebe y se droga, porque busca la autodestrucción, ahora tienes que ver, por qué tienes el deseo de morir, mi rey, por qué, por qué quieres morir, fíjate, wey, sí, por qué quieres morir, wey, el alcohol y la droga, ya te robaron, hasta tu alegría, ya vas a una fiesta, ya no bailas, nada más, te la quieres pasar, bien pedo, bien mono, bien piedra, o unas monas, wey, pero que hagas una tocada, negra, no, wey, pierdes las fuerzas, te descalcificas, andas valiendo verga, y hasta se te quitó lo de todas mías, el gavilancillo ya valió verga, los que pasaron por la etapa, en aquel tiempo me decía, mi pareja, la droga o yo, imagínate, yo con tres papeles en la bolsa, la droga o yo, le dije, vete a dar un rol, wey, la neta, vete a dar un roccito, wey, a rato platicamos, la droga o yo, la droga, me eché mucho el huevo, la droga, me va de verga, entonces, sí, porque es que hoy en día, mi rey, te debes de poner verga, cuando te diga la hembra, en el caso del hombre, que dice la hembra, el grupo o yo, dile así en corto, el grupo, o sea que te chingas a tu madre, una hija de puta madre, él no, no, es el grupo, wey, si te dice, bueno, vean, porque al chile, wey, en la vida no puede hacer dos, o servidor o mandilón, tú decides, hijo de puta madre, no, es que aquí, sí cuida, sí cuida su relación, aquí todos, la ruca o el grupo, dije, el grupo y todos, no, ¿qué pasó? mi vieja, qué pedo, no, esto es de recuperar familias, y acá, el grupo te va a dar la sobriedad, para que logres tener una estabilidad en tu hogar, para que logres vivir una cruz de la sobriedad, wey, porque qué pasa si le das más a la familia, qué pasa si le das más al trabajo, y le quitas a tu grupo, qué pasa, llegan, recaídos, no, qué pedo, wey, no, que estabas con la familia los domingos, hijo de tu puta madre, pinche chismoso, para mí que andabas con la amante perro, para mí que usted en vez de andar trabajando, andaba con la puta, hijo de su puta madre, por eso te rompiste tu puta madre, pinche chismoso, pinche holgazán, hijo de tu puta madre, o el grupo, o la ruca, el grupo, en el caso también de la mujer, en el caso de la hembra, verdad, porque hoy es de hombres y mujeres, y ya hay más mujeres deschavetadas, ya hay más mujeres, ya llegan más neta, antes casi no, antes, antes llegaban acá las alcohólicitas, ya sabes, ¿no? Las alcohólicas, papi, de hace años, llegaban chimuelas, miadas, por eso les decían las patas miadas, por eso les decían las patas miadas, no las bajaban de unas putas, de unas perras, wey, hoy no mames, les dices putas y se excitan, ay, papi, todo gira, todo cambia, ¿no? Pero también para la hembra de huevos, para la señorita, para la servidora, que te topes un vato, y que te diga el vato, ya no vayas al grupo, luego, luego dile chingas a tu madre, pinche controlador, hijo de toda tu perra madre, anda y bótate a la verga, prefiero el grupo que tú, pinche perro, ¿cómo ves, hijo de tu puta madre? Ya está bebiendo, ¿qué anda bebiendo? Pues no te convenía, ya ves cómo terminó, o que te sientes culpable, ¿no? Por mi culpa está chupando, no, chinga a tu madre también, es que primero está el rupo, me cae de madre, porque el vato acá, y que a Chile te quiero bien vergas, no quiero que andes de acá, y ahora todo el mundo saludas, te beso, mira qué verga, así, no, chingas a tu madre, ya bótate a la verga, déjame mi recuperación, hijo de tu puta madre, sácate a la verga, ¿cómo ves, hijo de tu puta madre, güey? Ah, que no chingas a tu madre, no te pido nada, hijo de tu puta madre, tu dinero, métetelo por el culo, es lo que brillas, por eso vales, güey, por los putos centavos que traes, pinche perro miserable, pinche falso, vacío, hijo de toda tu perra madre, ahí sí, échenle huevos, no, ya, ya ves acá la compañera, ya, ya, yo, pues ya chile, yo veo el Facebook, y es como si fuera mi bolita mágica, ahí veo todo, le digo, no, también que iba esta compañera, ¿qué pasó? Se enamoró, se enamoró, y ya le digo el pendejo, no, ya no quiero que vayas a la junta de la mafia blanca, ya no quiero que vayas, la neca, y la otra, ahí sí bien obediente, pinche puta sumisa, maldita hija de tu puta madre, y cuando te decían tus papás, deja de drogarte, deja de alcoholizarte, llega temprano, no vayas al andro, ahí te valía verga, ¿no? Ahí sí eras ingobernable, y ahí güey, con el pato, pinche dependientota, pinche vale verga, pero al final güey, son trucos de la enfermedad, porque la enfermedad, la mente te juega trucos, ¿y qué es lo que pasa? Recae el pato, y recae la ruca güey, porque hay algo güey, que no debemos de perder de vista, que sufrimos de una obsesión, el programa te habla de un salteador rapaz, bueno, ya se lo quitaron, pero como siempre hacemos lo que queremos, se lo podemos poner, pues pásenle ese pedo, a la literatura nueva, se lo volvemos a poner, hay un salteador rapaz, se disfraza de una y de mil maneras, hijo de tu puta madre, entonces güey, me cae de madre, la sala de juntas, te va a dar la recuperación, te va a dar la recuperación, si existe esa madre de la recuperación, ¿o no? ¿no? ya ahora nadie cree en la recuperación, ¿qué pasó padrino? esa madre ni existe, ¿ya ves cómo viven los viejitos? pero apenas los viejos hijos de su puta madre, chinguen a su madre, chinguen a su madre, no mames, decía la terapia en aquel tiempo, la derrota te va a llegar hasta los tres días de muerto, pinche perro, hijo de tu puta madre, pero la enfermedad, dice, ¿ya ves? no existe la recuperación padrino, que hasta que estés muerto, chinguen a su madre, los viejos hijos de su puta madre, eso no existe, son mamadas, ¿no? no mames, esa terapia, terapiaban al pendejo, le decía, la derrota te va a llegar hasta los tres días de muerto, hijo de tu puta madre, porque el alcohólico andaba soberbio, andaba con suficiente, el hijo de su puta madre, creía ya saber todo, andaba muy soberbio, sentía que todo le llevaba los pasos, las tradiciones, a los conceptos, a todo el hijo de su muy puta madre, ¿se da poco sería muy recuperado, hijo de tu puta madre, güey? ¿se da poco sí, güey? por eso terapiaban, y por eso salía esa terapia, no para que el día de hoy te la acomodes, y seas un pinche valeverga, pinche inservible de mierda, hijo de tu puta madre, decir solo por hoy a la séptima, solo por hoy, no, ahora sí, solo por hoy, no, solo por hoy a la droga y al alcohólico de tu puta madre, después, luego, luego, no, güey, esta madre es de que te metas sin miedo, güey, sin miedo, carnal, yo a Chile era, güey, pues yo ahora ya no sé ni quién es más verga, ni quién es más pendejo, o sea, de las corrientes que hay, y no, o sea, es la neta, todos pelean un principio, no, es que están fuera, fuera de principios, a Chile ustedes están fuera de principios con esto, no mames, sí estarán fuera de principios, güey, a Chile sí, Ernesto, güey, y toda tu banda, no mames, güey, ¿por qué andan haciendo esas cosas? Esa pinche, ese pinche dibujo que tienen allá de esa mujer, ¿no? Te espanta, hijo de su puta madre, o si la volteas a ver bien a los ojos, hijo de su puta madre, no se me afigura que es una mujer, una mujer frustrada, una pinche perra, así, güey, que como no puede controlar a un vato, está frustrada, está a la verga, está buscando la autodestrucción, pinche maldita, gatúvela, hija de toda su puta madre, la escena de cuando la gatúvela, quería que se la cogiera el Batman, y como el Batman la mandó a la verga, no gritó y desmadró todos los vidrios de un lugar, no la vi en eso, así, esa es una pinche perra frustrada, la la chingada su madre, que busca la autodestrucción, en la droga, en el alcohol, en andar de puta, pinche vengativa, hija de tu puta madre, coge y coge con todos, pinche maldita, perra, puta, dada la verga, pensando que te vengas, del pendejo que te abandonó, bótate a la verga, bueno, quizás me equivoqué de ese dibujo, pero, a huevo, porque después de esto, todo lo que veas es terapia, todo, todo es terapia, todo, a donde vayas, llegas hasta el trabajo, y quieres echar humildad allá, pendejo, manes, ay, te cargo esto, sí, de buena voluntad, no manes, es el patrón, wey, no, ya todo es terapia, todo, hasta el, el apache, este que está aquí, el, el pauteamo, este es el pauteamo, ¿sí? Bueno, pues yo a China no fui a la escuela, no fui a ser pendejo, wey, haz eso, traen una fuerza, wey, les traen algo, wey, que van fuera de principios, no sé de qué principios, pero van fuera de principios, sí, ¿cuáles principios? ¿cuáles serán los verdaderos principios, wey? ¿por qué? Un 24 horas, un 24 horas, está fuera de principios, yo viví la etapa donde el tradicional, no hacía la unidad con el 24 horas, no, wey, están fuera de principios, ve hijo de su puta madre, ¿no? Yo todavía, qué bueno que llegué, wey, cuando estaba el ramaje de los factorianos, cuando estaba el ramaje de los garibaldis, wey, estaba el ramaje de los rebaños, wey, estaba el ramaje de su puta madre, de los garibaldis, de los rebaños factorianos, wey, estaba aquí en los Moctezuma, ¿no? y ahí te va, todos esos, estaban fuera de principios, y entonces, hablas del cuarto y quinto paso, y también, que está fuera de principios, y entonces, todos estamos fuera de principios, la pregunta es, ¿cuáles principios, al chile de huevo, si conoces de principios, wey, junta al estudio, padrino, o sea, anótenle, ah, está grabado a huevo, ahí te va, los principios, los verdaderos principios, ¿no? ¿no? alcohólicos anónimos, y los principios, de alcohólicos anónimos, son central mexicana, de servicios generales, a la verga, esos son los principios, de alcohólicos anónimos, el origen de los veinticuatorianos, los tres lineamientos, trato digno y humano, estancia voluntaria, y servicios gratuitos, practicados, vividos, y trascendidos, venimos de los condesa, ahí, wey, entonces, wey, los de cuarto y quinto paso, hubo un pinche vato, como, una parvada, de un vato, con un chingo de huelles, como el Jota C2, el Ernesto y toda su banda, que dijeron, vamos a abrir un grupo, wey, pero ese grupo, vamos a ponerle luces neón, a ese grupo, vamos a ponerle grafitis, wey, a ese grupo, wey, vamos a ponerle una cafetera, que parece una barra de una cantina, y, y al chile, pero qué pedo, no hay pedo, es de atracción, y entonces, agarraron, de las letras, que están ahí, escritas, de central mexicana, de servicios generales, que fueron bajadas, desde los doce pasos, doce tradiciones, y doce conceptos, y que bajo la pinche necesidad, y pinche locura, del puto enfermo, como un padrino Memo Magaña, si, 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 si voy bien, wey, ya se me estoy cagando, creo, bueno, wey, de todo lo que me escuchen, al chile, curé hoy, decir la verdad, y estoy diciendo, la verdad, cura, me cae de madre, bueno, lo del Titanic, fue verdad, o fue mentira, si fue verdad, como lo de Teca, fue verdad, si, carnal, no, pues es que esta madre, es de meterte más allá, vámonos a la verga, vamos a meternos, hijo de su puta madre, vamos a meternos, en locura, en hacer, en construir, en transmitir, wey, y entonces, wey, los cuartopaseros, nacieron, hoy se andan, festejando, casi, 30 años, y entonces, podrías decir, funciona o no funciona, el 24 horas, funciona o no funciona, el tradicional, funciona o no funciona, si funciona, wey, y sabes que funciona, la espiritualidad, mientras se reúnan, dos o tres personas, bajo el mismo objetivo, ahí se va a manifestar, un acto providencial, se va a manifestar, un poder superior, se va a manifestar, Dios, como cada quien lo conciba, wey, y que fluya, y que no se canse, de servir, wey, fíjate, wey, hace casi, casi, creo que, como unos, 16 años, wey, yo hacía la unidad, en una oficina, aquí abajo, bajo en el molino, en el Zeus, wey, y a Chile, wey, pues, yo sí nací, en los grupos, Condesa, o sea, yo sí sé, wey, de los tres lineamientos, los cuales, chica, de los tres legados, chingo a mi puta madre, wey, entonces, había una pinche guerra, o sea, siempre era guerrear, siempre era juzgar, chingar su puta madre, y el pinche enfermo, se metía en mamadas, no mames, chingas a tu madre, estaba el tesorero, que se robaba la séptima, el que siempre se roba la séptima, pues, es el tesorero, el que se coge las anexadas, siempre, el que abandonó a su familia, por una anexada, siempre, el que nunca viene, y el día que viene, quiere acomodar a todos, el que pide cuentas y cuentas, y no le entra al hijo de su puta madre, me cae de madre, carnal, entonces, wey, de una u otra manera, wey, yo, de verdad, al igual, que el padrino Memo Magaña, que al Nacho Quintana, de cuarto y quinto paso, y que a la gente de la oficina, de todo ese pedo, en algún momento, tomaron café, y dijeron, vamos a hacer una TI, una IAP, vamos a hacer la verga, vamos a cuidar los grupos, así como esos vatos, en algún momento, tomaron esa decisión, yo hoy tomé la decisión, de abrir un grupo, con mis principios, nos vales el pedo, ¿cuál es el pedo? Sí, el Memo Magaña, no, regañados aquí, no, ¿por qué? el Memo Magaña, le valió verga, al padrino Memo Magaña, le valió verga, los principios tradicionales, de alcohólicos anónimos, ese güey, le valió verga, ese puto, dio alojamiento, dio al vergue, gracias a ese pinche vato, nacimos todos nosotros, lo que ocupa el servicio, es gente atrevida, lo que ocupa el servicio, no es gente que hable, sino que haga, es gente que comparta, no que compita, güey, metas hijo de su puta madre, a ver, vamos a, a ver si es cierto, vamos a, con los niños de la calle, güey, vamos a formarle, güey, con cuando estás dispuesto, a entrar hijo de tu puta madre, güey, tienes que estar dispuesto, a todo, va a estar dispuesto, güey, a que primero, güey, está el de enfermería, que su familia, perro, primero está el de enfermería, hijo de su puta madre, o el pendejo que se murió, que sus deseos personales, hijo de su puta madre, pero si eres un pendejo, que le andas cuidando las nalgas a tu vieja, chingaste a tu madre, valiste verga, si eres un pendejo, que andas pagando culpas, te falta recuperación, güey, te hacen falta juntas, güey, no métase, mame los principios, pero practíquelos, o a poco yo no podría hablar de un noveno concepto, ¿quién me lo impide, güey? ¿quién? ¿la Organización Mundial de la Salud? ¿la OSG? ¿Nueva York? ¿VIL? ¿W? ¿Quién me lo impide, hijo de tu perra madre? ¿Quién me impide que yo no pueda leer un concepto, hijo de tu puta madre? ya la estoy regando, ¿qué sigo con los principios o con la del Titanic, tú dices? chido, chido, me cae de madre, yo sí te puedo decir, mira, me quito de mamadas, me quito así de mamadas a chile, a mí me late, me late hablar, me late comprometerme a la verga, sé de lo que estoy hablando, güey, y cuando quieras nos aventamos un debate de letras, perro, para que veas qué pedo, hijo de tu puta madre, los principios que tú, hijo de tu puta madre, están chocando en tu cabeza, esos principios se defienden solos, se defienden solos, hijo de tu puta madre, estás mamando la verga, ya está desmadrando tu soberbia, mi participación, chingas a tu madre, hijo de tu puta madre, de parte del JC2, vas y chingas a tu madre, pinche el interacto de mierda, ¿quién te crees que te estás creyendo que crees que ya te creímos, hijo de tu puta madre? Engaña a tus pendejos, güey, y de parte del grupo La Torre, también chingas a tu madre, y del Viveros 2, también chingas a tu madre, pues sí, güey, pa' que no, o al final uno hace catarsis, güey, al final uno libera, uno sabe que en la tribuna, sabe, güey, que nos mantuvimos y nos hemos mantenido sobrios, güey, practicando o viviendo los cinco puntos básicos, la admisión, el análisis y la catarsis, el reacuste de relaciones interpersonales, güey, la dependencia de un factor X, cabrón, el trabajar con otros, al Chile y a sinceridad, güey, ¿cómo trabajas con otros, güey? ¿cómo, mijo? con una verdad absoluta, chilenel, con una verdad absoluta, no, si los absolutos no funcionaron, el padrino Bill se agarró del, de los pinches grupos Oxford, de las experiencias de los washingtonianos, güey, 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 está chida la historia, está chido meterse, güey, compartir, güey, yo agradezco a todos ustedes, agradezco a Dios, güey, a la vida, alcohólicos anónimos como un todo, respeto, güey, los principios de Central Mexicana de Servicios Generales, Sección México, güey, los ramajes del cuarto y quinto paso, la semilla de Memo Magaña, la corriente de los Condesas, los túneles del tiempo, y la nova que estoy inventando yo, padre, con su permiso a todos los televidentes, con mucho respeto y mucho cariño, estoy yo haciendo mis propios principios, salvando mi vida, buscando un objetivo, dejar de beber, dejarme de drogar y ayudar a otro, es lo único que estoy haciendo, en el maravilloso programa, padrino, con un chingo de afecto y un chingo de amor, güey, yo aprendí, yo conocí del amor gracias a ustedes, dar sin esperar nada a cambio, meterse, no, estoy acá, haciendo unos rezos, para que llegue y se manifieste la vida, se manifieste Dios como yo lo concibo, para hacer un grupo, puertas abiertas en Aucal, pan padrino, puertas abiertas, puertas abiertas, puertas abiertas, ¿la regué? favorece la materia, vuélvete un generador de dádiva, perro, contribuya para la fiesta, hijo de su puta madre, sin quemir, perro, hay para los que tienen materia, hijo de tu puta madre, da con lo que te comprometiste, y a la tesorería, pinche perro, da más, anónimo, puto, ¿no? ¿La regué otra vez? ¿Y eso en qué principio viene? Te vale verga, tú entrales, ahora ahí sí ya, es que eso está, no chinga tu madre, pinche mezquino, hijo de tu puta madre, entrele perro, que le favorezca la materia, no titubea, hijo de su puta madre, es una fiesta espiritual, es para usted y para su familia, güey, lleva a tu familia, mijo, esa fiesta es para usted, para su familia, da testimonio, güey, si te favorece la vida, en la materia, despréndase, si no tiene, haga algo, güey, como cuando bebía y se drogaba, perro, como cuando bebías y te drogabas, hacía lo posible, y hasta lo imposible, güey, por entrarle, mijo, por drogarte, alcoholizarte, el día de hoy, hazlo así, para entrarle, desprendas, hijo de su puta madre, y si a Chile no tienes, güey, mira, si no tienes, con servicio, puto, pero padrino, es que es la fiesta, yo no tengo familia, nosotros somos tu segunda familia, hijo de tu perra madre, y acá con servicio, usted atienda, a los compañeros que si tienen familia, que ellos todavía la conservan, hijo de su puta madre, quizás tu mañana vas a tener una, o pueda recuperar, no desista, no desista, no esté de puto, aguante la verga, métase, con servicio, padrino, pero no tengo, soy un pendejo, no tengo dinero, al Chile, todo me sale mal, te la vamos a creer, güey, si en realidad no tienes, güey, no te la hagas de pedo, mira, no te la hagas de pedo, si no tienes, mijo, hazte la de pedo, hijo de tu perra madre, si tienes, y no quieres dar, hijo de tu puta madre, ay, si te hiciste la de pedo, pinche miserable, güey, eres mezquino, toda tu puta vida, te la vas pasando, viendo a los demás, hijo de tu puta madre, y si eres miserable aquí, eres miserable en tu casa, puto, al Chile, nosotros no te compramos la de que, no, pues ni modo de que le quite a mi familia, para darles, no, chinga tu madre, hijo de tu puta madre, gracias a esto, tienes lo que tienes, el día de hoy, tienes lo que mereces, güey, y si no le das un valor, tú quién se lo va a dar, güey, un pinche veinticuatroiano, como nosotros, en mi punto de vista, sirve lo necesario, trabaja lo necesario, come lo necesario, duerme lo necesario, y sirve más de lo necesario, por eso somos veinticuatroianos, de la corriente que seas, güey, de la que quieras, y aquí, estando aquí, en esta junta, todos somos uno, todos somos J.C.2, ahorita, no vale verga, soy J.C.2, cualquier pinche cosa, que haya lastimado, sus cantos oídos, hágansela de pedo, al padrino Ernesto, me cae de madre, carnal, nunca te canses, de servir, güey, de meterte, me da gusto, güey, a la gente, que conozco del barrio, que acá, ya que chido, que nos topamos aquí, güey, tomando café, güey, en una junta, a estar ahí valiendo verga, güey, limosneando una piedra, andar bien tendidos, de madrugadaso, para allá y para acá, güey, valiendo verga, cómo se consume nuestra vida, y cómo se consume la de los nuestros, güey, la de la familia, nosotros le damos en la madre, el alcohólico y el drogadicto, le dan la madre directamente a la familia, güey, a los que nos aman, cabrón, la droga es culera, por eso el día de hoy vale la pena, que vivas sin droga y sin alcohol, hoy vale la pena, carnal, los más beneficiados vas a ser tú, y tu familia, fíjate, los códigos del barrio, estábamos morros, decían, calma, era mi hijo, échale huevos, échale huevos, no se deje nunca de nadie, los morados se quita, los putos no, y siempre acá, la droga, así, y también le decían acá, a la banda, o sea, le decían a uno, y sabe qué, güey, siempre a mí te le pruebas por la familia, que nadie se pase de verga, aviéntale huevos por la familia, pues qué pasó, güey, no, así, güey, y el día de hoy, güey, es eso, échale ganas, aviéntale huevos, qué mejor manera, güey, de aventarle huevos por la familia, que no te vean drogado ni alcoholizado, güey, que te vean en una fiesta de testimonio, güey, que te vean asir a toda la parvadita de gente, hijo de su puta madre, y más en el barrio de Naucalpan, hijo de su puta madre, que lo que ustedes decidieron vivir en este mundo espiritual, en este programa, que fluya, güey, larga vida, güey, para su movimiento, para su grupo, JC2, al Chile, larga vida, güey, larga vida, hijo de su puta madre, que todos y cada uno de ustedes le den un valor, güey, a lo que han recibido, fíjate, güey, cómo es la vida, bien vergas, güey, que si hay un desarrollo espiritual, si lo hay, todos y cada uno de nosotros ya no pensamos, güey, como cuando estábamos en la primera silla, mi rey, al Chile ya no pensamos, todos y cada uno de nosotros, güey, varios de los que están ahí, vienen por su propia voluntad, mi chingón, hoy tienes voluntad, de venir, güey, de chingarte un café, de ver ahí el flayer y decir, a ver, vente, vamos a escuchar sus mamadas del rojo, sus principios y que su puta madre, pero ya de menos veniste, güey, ya no estás pensando en el bueno, dime, si no somos pendejos, le llamamos bueno, al bueno, o sea, no, no mames, si ese güey, güey, le decimos el bueno, imagínate, la que vende gelatinas, pues es una santa, hijo de su madre, ¿no? Pero de una u otra manera, güey, si hay un desarrollo, si existe una experiencia espiritual, padrino, si existe, güey, un despertar espiritual, como lo tuvo el padrino Bill, o eso no lo han leído, no, nada más leen lo que les conviene, lo que se les acomoda, ¿verdad? Pero mira, güey, yo te deseo, güey, sin mamada, yo ahorita, me voy a volar los principios, de los principios, de los principios, padrino, voy a hacer un acto, y no es de magia, güey, no crean, no, carnal, mira, yo estoy agradecido, mi rey, yo estoy agradecido, con las personas, que me recibieron, carnal, yo estoy agradecido, con esas personas, que abrieron una casa, pensando en ayudar alcohólicos, y drogadictos, güey, yo estoy agradecido, con ellos, hermano, esos, esos, esas personas, tenían, corazón, necesidad, y ganas de ayudar, así, yo agradezco a esas personas, yo llegué, sin imaginar, lo que podía suceder, yo llegué, sin imaginar, que yo me fuera a poner de pie, carnal, yo llegué, sin imaginar, que yo fuera a salir, de esa pinche, maldita oscuridad, güey, del alcoholismo, y de la drogadicción, carnal, jamás imaginé quedarme, hasta el día de hoy, güey, muchos de nosotros, güey, jamás imaginamos, güey, estar hasta el día de hoy, y el día de hoy, a través, güey, de estar, güey, podemos compartir, que somos un milagro, porque así como bebíamos, y así como nos drogábamos, ¿dónde estuvieras ahorita? ¿dónde estuvieras ahorita, carnal? Yo estuviera muerto, yo estuviera muerto, carnal, y entonces, en esto, en las juntas, en lo que se ve, insignificante, en lo que se ve así, güey, que no funciona, en lo que se ve, que vale verga, en lo que se ve, no mames, ir a estos pinches, alcohólicos, abrir en una casa, que para ayudar gente, chinguen a su madre, están locos, esa gente loca, gracias a esa gente, yo estoy de pie, carnal, y qué mejor manera, de vivir la gratitud, hijo de su puta madre, compartiendo, y ayudando a otro, y que ese otro, que va llegando, también no me entiende, ese güey, me dice, estás loco, chingas a tu madre, cómo crees, que esto me va a funcionar, usted quédese, y lo mejor está por venir, me cae de madre, güey, todos, me cae de madre, en un congreso, en una convención, encienden una llama, todos, yo hoy, verdad, así, con un chingo, de respeto, a alcohólicos anónimos, güey, a todo mundo, carnal, chingo a mi madre, güey, yo estoy agradecido, con esas personas, esas personas, a través de su servicio, a través de su dedicación, a través de su necesidad, ellos jamás se imaginaron, jamás se imaginaron, lo que podía surgir, a través de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, dejaron todo, güey, sabíamos que era porque lo necesitaban, pero más sin encambio, el día de hoy, yo hoy de pie, les puedo decir, gracias, güey, gracias por tu servicio, gracias por lo que hiciste, güey, dejaste en mí, un corazón agradecido, porque lo escuché, en esta sala de juntas, lo que sale del corazón, llega al corazón, y ellos iluminaron así, mi corazón, güey, lo iluminaron, así, y encendieron una esperanza, una luz de esperanza, como en una convención, toda la gente con una vela, todos con una vela, dándole vida a la luz, que iluminó nuestro corazón, la esperanza de salir adelante, el día de hoy, mi corazón arde, arde de gratitud, el día de hoy, mi corazón arde de esta manera, no nada más así, arde de agradecimiento, a los alcohólicos, a los drogadictos, a la gente de entrega, a la gente de servicio, también que se cayó, también que se cayó, también que se cayó, por algo, estaban esas madres ahí, con un chingo de, de deseos personales, por algo se cayó, chingo a mi madre, güey, así arde mi corazón, de gratitud, güey, y estoy dispuesto a servir, güey, para siempre, carnal, para siempre, nunca me voy a cansar de servir, nunca me voy a cansar de estar, siempre voy a compartir, güey, estoy dispuesto, de llevar mi semilla, a donde quiera que vaya, a donde quiera que me mande el jefe, nunca me voy a cansar, nunca, güey, sé que no estoy solo, sé que muchos me acompañan, con tu buena intención, con tu servicio, nunca te canses de servir, nunca te canses, entrégate a otro, para hoy, y para toda la vida, bienvenido, a este mar espiritual, la espiritualidad, es como el mar, se ve el principio, pero no se ve el final, pero muchos vamos ese camino, que tu vida, sea un éxito espiritual, hoy y siempre, y no por los cuatro años, por los que estén por venir, gracias, 24 horas. ¡Gracias! 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 Gracias.